Siguiendo con las entrevistas en esta ocasión en el Estadio Quisqueya con Luis Fría, uno de los jugadores, lanzadores del conjunto de estrellas del ISEE, pero que está en su primer año y ha demostrado que tú no tienes miedo, tú te pones ahí en el pod, así que se dice, y tú lo que vas a tirar fuego, no imagínate que esto es lo que uno sabe hacer, no es que imagínate, uno lo que quiere hacer es el trabajo y uno sale vamos a pelear, y más como es aquí, tú sabes, la adrenalina y eso. Tu experiencia de jugar con este equipo, los Tigres del ISEE, yo creo que para ti tiene que ser de satisfacción, en el sentido, los Tigres, el equipo más ganador, la historia que tiene y un número de jugadores importante, y tú como novato, a ti tiene que ser como de satisfacción, ser elegido por este conjunto. ¿En tu primer año? Bueno, ¿qué te digo? Para mí soy demasiado bonito porque en realidad yo soy un ISEE de chiquito. Mejor. Mi papá es el ISEE, tengo hermano, el ISEE, y yo era el ISEE de chiquito, al ver que me dieron la oportunidad, o sea, que me eligieron aquí, como te digo, algo bien bonito y una experiencia inolvidable, la verdad que sí, como yo digo siempre, esto lo, antes lo veía por la televisión, después lo soñé y gracias a Dios hoy en día lo estoy viviendo. Vamos a hablar de pelota, vamos a hablar de pelota, vamos a hablar de pelota, porque comencé hablando de que tu tiraduro, tu localización, tu red, tu slider, a la hora de tu ahí, como, esa combinación, ¿dónde tú te sientes más cómodo? Tú tomas para tu lanzamiento favorito, pero por lo menos tú te sientes más cómodo. ¿Cómo me sientes? ¿En qué picheo? Claro, para tu sacar a Juan Francisco. No, es que depende del bateador, depende de la situación, tú me entiendes, porque hay situaciones que tú pones a tu recta. Base llena, sin aos, juego dos a dos, un partido con las águilas y baeñas, no, él no está jugando ahora mismo, pero hemos que sí, solo al monte, que es un tipo que batea muchísimo. Dime, entonces, voy a dominar hoy. Es que, como te acabo de decir, es la situación, depende de lo que el bateador te demuestre, porque en realidad a veces tú tienes una expectativa, que esto... Qué duro, qué fuerte, al final... Pero no, no, a veces el bateador te dice una vez lo que tú tienes que tirarle, y eso es, como te digo, tú no puedes decir, ah, con la culo, cuando él en ese día, ese es el picheo que más batea, tú me entiendes, entonces, bueno... Eso es como, en un sentido, cuando sale un jugador que está adentro, no le dan turno, y de repente lo puede sorprender usted con un lanzamiento y él te puede conectar. Claro, claro, eso es así, porque a veces, como te digo, el bateador es el que te va a decir todo siempre, el bateador es el que te va a decir qué picheo tú le pones. Eso es lo que puedes tirar, tú me entiendes. Eso es importante. Perdón, el conjunto de Arizona no tiene limitaciones aquí a la hora de jugar con ustedes, el ICERI, o te dice, bueno, mira, tú vas a participar con ellos, equ cantidad de partidos. Sí, tengo retrinos, sí, porque ellos me dijeron, sí, tú vas a ir, pero creo que son dos seis, ni nada más que puedo, algo así. Y no tiene mucha fecha. No, solamente creo que da más hasta los índices que ellos me dieron, y ya de ahí voy a ver si me dejan, de lo contrario, imagínate, ellos tienen sus planes, hay que respetarlos, ellos en realidad, dime tú. Te di seguimiento a nivel de ligas menores, y realmente te fue muy bien con el equipo de Arizona, entonces tu mentalidad enfocada, aquí inmediatamente tratar de mantener los tíos del ICERI, que están en primera posición. ¿Ustedes no quieren bajar? No, es que imagínate, uno quiere ir por el anillo, ese es el número 23, esa es la meta de cada uno de nosotros que estamos aquí en el equipo, todos estamos montados en el mismo barco, como se dice. Suerte, fría, que te vaya bien, ahí te vi narrando, todo un experto, entonces, ¿cómo tú narraste, por lo menos después de la entrevista? Un placer, gracias por la oportunidad, la fanaticada del ICERI, que siga apoyándonos, que nosotros vamos a dar el 100% de cada uno de nosotros, y este año vamos a ganar. Liseis, campeón, él lo dijo, yo no tengo equipo.